En una nueva edición de Escuela del Bosque, donde el aula es la naturaleza y los maestros, la fauna y flora, nos acompañan tres intrepidas niñas, quienes se sumergirán en el exuberante ecosistema chaqueño y vivirán las más inolvidables experiencias en la vida salvaje. Acompáñalas en su aventura mientras aprenden sobre el valor de la biodiversidad y la importancia de su conservación. La biodiversidad del Chaco, Paraguay salvaje. Este sábado a las 18 y 30 horas por el 3.